Más que nada tuvimos el primer día, donde fue la reacción y el anuncio oficial, pero de ahí el segundo día se hicieron un trailer de gameplay gigante, que no hemos visto su versión real hasta ahora, creo que es porque nadie quiere soltar porque de ahí se darían cuenta de quién fue la culpa, pero bueno, de ahí tuvimos un tercer trailer que ya nos mostraba más acerca de cuantos cuantos detalles, pero en realidad era lo mismo, y ahora tenemos información ya de las personas que estuvieron en el evento y pudieron probar mucho, una probar de una mejor manera, probaron los controles, y más que nada tiene ahora la información que yo trataba de predecir en el trailer, pero bueno, entonces vamos a ver las cosas que faltaron, tenemos aquí una lista gigante que saqué, que fue entre dos páginas que fueron gm.com y también Gameformer, bastante informativas, y bueno, entonces lo primero tenemos que el modo historia durará dos horas, lo cual no creo que, mmm, se ve bien Monce, se ve bien Monce, creo que los de, los de Mortal Kombat por lo menos duran como ocho, o seis, seis o ocho horas, espero que en realidad cuando dicen modo historia en realidad solamente están hablando de cinemáticas, y creo que, espero que le hayan durado un poquito más, pero bueno, eso es por ahora, ahora, a ver, tenemos uno de los niveles que se llama X-Guard, que es una mezcla entre Asgard y el, la ciudad de Megamonakis, Abel City, sería bueno, entonces, creo que por ahora es solamente, no va a ser, todos los niveles van a ser una mezcla entre los, entre las dos franquicias, creo que solamente es ese, supongo que será algo de la historia, del modo cinemático probablemente, porque también tenemos la Torre Avengers, y la Torre Avengers no tiene nada de Marvel ahí, no, no tiene nada de Capcom ahí, solamente es la Torre Avengers, tiene todo, todo lo que esperaría de Marvel, que es el otro stage que sale en el trailer, en el gameplay trailer, a ver, lo tercero tenemos, los botones regresan al estilo Marvel 2, en donde son golpe ligero, golpe pesado, pata ligera y patada pesada, desde ahora todos los launchers serán universales, y todos serán hechos con golpe pesado hacia abajo, agachado, también, a ver, también vendrá con un botón, que es para usar las piedras, y también vendrá con un segundo botón, que será para cambiar el personaje, o sea que estamos esperando seis botones, y contra ataque, en realidad, no es lo que, no es lo que yo quisiera, yo en realidad prefería que tuviera seis botones, ustedes saben, ligero, medio pesado, para golpes y patadas, pero estamos de regreso al menos a Marvel 2, donde al menos tenemos un poquito más de variedad, porque al menos ya lo están clasificando en golpes y patadas, porque si se acuerdan en Marvel 4, solamente eran tres botones de golpes, y el S, que siempre hacía lo mismo, bueno, ahora tienes que agacharte para golpear, lo cual, no es tan difícil como era originalmente, porque por lo general era hacia la esquina hacia adelante, no, ahora solamente de frente hacia abajo, que es algo más parecido a Skulls, aunque no estoy muy seguro que debería ser todos los launchers, deberían ser golpe pesado, también podría ser patada pesada, pero bueno, eso ya lo veremos, espero que lo cambien, o al menos espero que vaya cambiando a debido a que vaya con más personajes, a ver, tenemos otro cambio grande que es que puedes crear un combo automático, solo presionando golpes ligeros, una y otra vez, muy parecido aquí en los fighters, o persona 4 arena, el combo te llevará un combo completo en el suelo, y también hacer un segundo en el aire consecutivamente, bueno, entonces más que nada, esta es la respuesta de Capcom a tratar de hacer los combos más fáciles, porque un problema del modo simple y modo normal que existía en Marvel 3 es que separaba a la gente, separaba a las personas principiantes y separaba a la gente normal, porque la gente principiante se quedaba con un control que en realidad no le daba todas las opciones que quisieran, y obviamente la gente normal tenía que luchar con gente que tenía diferentes opciones y no sabía cómo explicarles cómo disfrutar el juego. Y bueno, esta es una respuesta que en realidad ha funcionado, en realidad en persona 4 arena, esta opción de usar combos funciona muy bien, es bastante divertida, bastante fácil de usar, y como no te hace daño óptimo, no te hace más daño como haría un combo real supuestamente, está medio balanceado, y en realidad no le veo mucho problema que tenga eso, también obviamente tiene Kino Fighters, pero en Kino Fighters no le veo también tanto uso, porque es solamente un combo de varios golpes que lleva super, y en realidad en Kino Fighters no quieres usar tu super para tanto, quieres guardar esa barra un poquito más. Pero el detalle es que también lo que apareció es que a través de Game Informer dice que la combinación de combos automáticos y manuales hace el mismo daño, lo cual podría ser un problema, porque si hace el mismo daño que un combo normal, entonces la gente no tiene que practicar combos nuevos y simplemente no hay nada, no hay razón por la cual avanzar o aprender el juego correctamente, lo cual es algo que pasó en Sifar E5, donde los combos se parecen demasiado, son demasiado fáciles hacer, y simplemente no hay libertad de hacer combos nuevos, o tendrán a extender el daño, y todos los personajes terminan jugando, bueno, todos los jugadores terminan jugando al mismo personaje de la misma forma, y es aburrido. Pero, en Marvel 3 acuérdense que los combos que son, que hacen más daño son los que pueden extender más, y son los que son los más raros, por ejemplo, digamos los Dr. Doom. Dr. Doom, si hiciera su combo normal del ligero medio pesado, hacia arriba launcher, y medio medio pesado, con S hacia abajo, ese no es el combo óptimo, el combo óptimo es hacer el doble foot dive, y tienes que hacerlo como 3 veces, tienes que hacer ligero, medio, pesado, S hacia arriba, tienes que hacer medio medio, el doble foot dive, descender hacia abajo, hacer wave dashing, levantar otra vez, eso es todo el daño de Doom, o sea de que, puede ser de que si lo comparas con hacer, si lo comparas de una forma normal, que sería, supongo que sería ligero, 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 uno de los pesados a launcher, y de ahí un combo en el aire, y lo más a base abajo, sería lo mismo que un combo automático, pero quizá haya formas mejores, mejores formas de extender eso, por ejemplo con los Grand Bounces, con algunos ataques especiales, quizá es la forma rara de hacer combos, lo que le extiende el daño, o sea de que todavía, todavía puede estar bien, y es cosa de ver cómo se juega el juego por ya jugadores, cuando tengan el tiempo de practicar los combos y ver todo eso, está por ahí, está por ahí, puede ser un problema, puede ser un problema real, pero todavía, es un poco raro, porque como dije, Marvel es bien creativo, es todo acerca de extender combos, y nadie sabe cómo terminará, muy bien, sigamos, tenemos que atacar a los personajes a la vez, todavía es posible, pero no habrá bonus de daño para atacar a otro personaje, muy bien, Happy Bears todavía funcionan, todavía existen, todavía funcionan, pero viendo que solamente son dos personajes, probablemente no quieren hacer que la persona pierda demasiado, o sea de que no tenemos bonus extra, lo cual, supongo que está bien, Advancing Guard, Opus Block, puede reflejar algunos proyectiles, si se presiona en el momento exacto, el proyectil de Iron Man no puede ser reflejado, y eso es lo más interesante, ahora podemos tener un estilo de, un estilo más o menos de party, donde si hago Opus Block en el momento exacto, puede volver el proyectil a alguien, aunque obviamente parece que proyectiles que son como rayos, o tienen bastantes, bastante, bastantes golpes al mismo tiempo, probablemente no se puedan regresar, está bien, está bien, me gusta esa idea, me gusta esa idea, es un poco más, hace todo más divertido, es como hacer en parres otra vez, solamente que solamente es para reflejar para aquí, a ver, el que sigue tenemos es, todavía es posible hacer daño de agarres, pero los combos no tienen tanto daño, bueno, está bien, es un reverso a Marvel, y obviamente se siente porque es mucho más fácil levantar gente en este momento, y ahí tenemos, Wave Dashing todavía existe en el juego, pero Capcom dice que no es necesario usarlos, bueno, eso lo veremos, más que nada, supongo que en los personajes que hay ahorita, Wave Dashing no es muy necesario, pero habrá que ver qué es lo que es el futuro, quizás de ahí pongan personajes que sí lo necesitan, o eventualmente la gente se da cuenta que algunos sí son más fáciles, pero también acuérdense que el juego es un poquito más horizontal, o sea, que probablemente no sea necesario, también parece que van a ser los dashes un poquito más largos, en especial con la Piedra del Tiempo, que en realidad te da mucha ventaja, pero bueno, si vamos, la Piedra de Fuerza en modo Super da más daño, que es lo que sabíamos, pero también cada ataque detiene el enemigo por más tiempo, lo cual te dejaría hacer combos que por general no se hacen, y también la Piedra de Fuerza funciona de la misma forma, solamente que en este caso, la animación de recuperación se corta aún más, o sea, de que en la Piedra de Fuerza sería más fácil hacer combos, pero en la Piedra de Velocidad es un poco más seguro usar cualquier cosa, tenemos a Hulk, en cuanto a personajes tenemos a Hulk que tiene un nuevo dash, y puede saltar de las paredes como Chun-Li, lo cual debería dar un poquito más de movimiento, y dash, bueno, no lo vi, como ustedes saben, el dash de Hulk lo pone en el aire, es bastante lento, y también le da unas cuantas propiedades, así que habríamos que ver cómo funciona ahora, tenemos Morrigan, que tiene un nuevo ataque especial, que crea un cuchillo debajo y enfrente de ella, probablemente para ser segura en el aire, pero también ya no podrá hacer Solphys tan rápido como Marvel, o sea, es de que ya no podremos ver los Solphys, Solphys, ya no podremos ver Solphys cancelado a vuelo en Solphys, cancelado a vuelo y regresas al suelo, no, eso parece que ya no está, y parece que pobrecito Crazy, tendrá que buscarse un nuevo equipo, a ver, tenemos a Strider, tiene un nuevo ataque de su escala en la pared, que puede cruzar el oponente, lo cual ayudaría también para mixups, pero no le veo tampoco todavía demasiado interés, habrá que ver qué es lo que hace, probablemente llegue más a combos, Capitán América tiene un nuevo tiro de su escudo, y ahora tiene un movimiento counter, lo cual, no le dio mucha gracia, no le creo, no le dio mucha gracia tener un counter con Capitán América, más que nada, creo que en realidad su verdadero counter es el bendito, el bendito Stars and Stripes, porque lo que yo hacía era Charlie and Star, y antes de que se acabara la animación, decía el super de Stars and Stripes, y así podía ser un medio counter para que la gente que me quiera castigar, pierda, lo cual era una apostada, porque estaba apostando a que iban a castigarme, pero si no lo hacían, me saca la mierda y perdió una barra, o sea que ya, ya veremos cómo está, ya veremos cómo usar, hasta aparecer, va a aparecer Capitán América, sí, igual también aparte de eso, vemos Thor, que puede tirar su martillo y lanzarlo, el martillo nullifica proyectiles, lo cual se ve bastante interesante, porque solamente, como ustedes saben, probablemente Thor no tiene muchas opciones en cuanto a movimiento, bueno, en cuanto a nullificar cosas, solamente tiene un proyectil que es bien lento, y como ahora el juego es más horizontal, ya no se puede mover tanto en el aire, o no es tanta ventaja, y simplemente lanza el martillo para, para así ponerse mejor, y poder crear una situación mejor para él, y finalmente tenemos el Mega Man, que tendrá dos armaduras, una que se puede usar para mofiarse, que es la que vimos en el trailer original de Marvel, y una segunda en que su armadura de Mega Man X4, perdón, que usa su armadura de Mega Man X4, pero solamente la puede usar como celular de 3, o sea que es más como animación, es más como animación, que es una referencia, o sea que, que se va a hacer, y ya, entonces, eso fue todo, eso en realidad ha sido todo lo que he encontrado, que es realmente importante, y que ha faltado en el trailer, ah, no, me faltó la parte interesante, me faltó la mejor parte, pero si me acordé, gracias a decirlo, el hecho es que han cambiado los comandos, en Marvel, en Marvel Infinite, y más que nada es el roche, que ha sido, es que han cambiado el comando Shuriken, que por ejemplo, todos sabían que era como una Z, traer hacia delante, a cuarto de círculo, casi a mitad de cuarto de círculo, y ahora lo han cambiado por abajo, abajo golpe, lo cual, obviamente, es la idea que está haciendo, el juego está siendo casualizado, lo hacen más fácil para todos, y el detalle es que, por ahora, no lo habían cambiado completamente, no es universal, más que nada, Chris y Morrigan tenían ese cambio, para sus Shuriken, pero, pero Ryu todavía tenía el mismo comando, o sea, de que no entiendo qué es lo que están haciendo, probablemente, están poniendo ambos ahí, para que la gente pueda decidir cuál es el mejor, pero puta, es ya prácticamente una vergüenza ya para ellos, porque, se gastan tanto tiempo, en vender la idea de Shuriken, y al final, vas a cambiarlo todo, toda esta historia que tiene, después de los 25 años que tiene Street Fighter, me vas a cambiar la técnica, por algo tan icónico, algo tan icónico por eso, bueno, también, al parecer, no va a haber más ataques cargados, y tampoco medio círculos en Marvel, ataques cargados, en realidad, no le veo mucho el uso, porque, como es un juego mucho más rápido, y se acerca el movimiento, y cosas así, probablemente, no es muy fácil jugar ese estilo, y medio círculos, en realidad, no le veo, creo que también son bastante fáciles de hacer, no le veo necesidad, creo que debería mantenerse, yo si me quedaría con medio círculos, fuerte círculo, y Shuriken, pero, no entiendo, no entiendo, más que nada, el problema es que, en realidad, sería que hicieran un modo simple para los controles, si, si fuera un modo simple para los controles, si haces hacia adelante, y, si haces hacia adelante, y, puta, hacia adelante dos veces, y de golpe te sale Hadouken, si haces hacia abajo dos veces, si sale Hadouken, en modo fácil, ya está bien, porque, en realidad, tienes el mismo tipo de opciones, pero, puta madre, no me vas a hacer aprender un bendito control otra vez, solamente por eso, puta madre, es falta de respeto, y creo que también es cosa de que, la gente, los veteranos van a regresar y van a dar menos PC de juego, aún así, realmente, sea el mismo. Bueno, habrá que ver al E3, a ver si se deciden, por algo dejaron Shuriken ahí, no lo fueron completamente cambiados, espero que nos den esa opción, por lo menos, para elegir, no me gusta mucho esa idea de hacer los controles más fáciles, más que nada, porque, ni siquiera esa es la parte difícil del juego de pelea, la parte difícil de juegos de pelea es aprender el juego, lo cual, nunca sucede, porque nunca tienen tutoriales buenos, o sea, que todo se habla mierda, por ejemplo, a Street Fighter V, tutoriales es una caca, a Street Fighter IV también, a Marvel's Carbon 3, es una absoluta mierda, nunca se, nunca se esfuerzan en enseñarle a nadie cómo jugar el juego, y de ahí dicen, ah, no, no es que, no, no lo tenemos que hacerlo más fácil, pero casuales, porque no saben qué pasa, no saben qué pasa, porque no les explicas. Pero bueno, entonces, creo que eso queda más para como un video de opinión, pero ya, entonces, esto ha sido la, esto ha sido toda la, lo que sacaba acerca de, toda la información que ha salido en este último, en esta última semana, acerca de Marvel Infinite, todavía estoy medio cauteloso acerca de que, de que si me va a gustar, obviamente como, espero que algunos sepan, yo estoy yendo al E3, estoy yendo en Junio, y la primera cosa que voy a hacer es, voy a hacer mi cola, y voy a tirarme al buff de Capcom y voy a probar ese juego, o sea, de que estén al tanto de eso. Bueno, entonces, yo soy Clock, me despido, los veo la próxima, bye! ¡Gracias!